Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakir está como el ave fénix, la cantante colombiana está resurgiendo de sus cenizas, más fuerte que nunca y arrasa allá donde va, pese a la dura y pública ruptura sentimental que ha vivido con su expareja, la artista ha vuelto a brillar en la música, cosechando éxito tras éxito, también en la moda donde la hemos visto sentada en primera fila de los desfiles más prestigiosos de la semana de la moda en París, con vanguardistas diseños y recordemos que encabeza la lista de los 50 más bellos de People en Español, pero el verdadero amor de la barranquillera además de sus retoños Milan y Sasa son sus fanáticos, tal y como demostró en la entrega de Premios Juventud donde batió un récord al hacerse con ocho estatuillas, reconociendo su trabajo en la industria musical y labor filantrópica, no saben lo feliz que soy de volver a esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto, gracias de verdad expresó entre risas y bajo la atenta mirada de sus hijos, de hecho la de Barranquilla se ha quedado unos días más en la isla del encanto, disfrutando de la naturaleza con sus hijos Milan y Sasa y su hermano Tonino Mbevaraca, precisamente ayer fue vista en un río bañándose con Raúl Alejandro y comentan que estaba también con Rosalía, es más, la artista en sus redes sociales publicó unos videos en donde nos mostraba una playa de Puerto Rico y otro video de un río con una espectacular cascada, muchos seguidores aseguran que así se despidió de Puerto Rico, el país que tanto ama, ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.